Un tema que a veces puede dividir a las familias tras el fallecimiento de un ser querido o importante es la herencia que le corresponde a cada pariente. Se le llama herencia a todos los bienes, derechos y obligaciones que deja la persona que fallece. Estos bienes pasan a formar parte del patrimonio de las herederas. Realmente para la partición de herencia, el causante, la persona que fallezca, antes de fallecer tiene dos tipos de mecanismos para poder dejar su herencia. Uno que se llama testamento abierto y otro que se llama testamento cerrado. Estos dos, cada uno tiene una definición diferente, pero siempre conlleva a que la persona deja sus bienes en manos de tercera persona de acuerdo a la lista de consanguinidad y de prioridades. Por ejemplo, si la persona al fallecer prioriza a su esposa, a sus hijos con un testamento, entonces una vez que fallezca hace la apertura del testamento y se hace la partición de acuerdo la voluntad del causante. Es bien importante tener en cuenta que todo testamento se respeta la voluntad del causante. Esos testamentos son documentos públicos que se hacen ante un notario, pero son atacables de nulidad siempre y cuando exista alguna duda de que el fallecido no haya dejado un testamento. Por ejemplo, si hay más hijos que tienen interés en ese testamento y no aparecen, pueden atacar, pero el juez es que tiene la última palabra para demostrarse efectivamente si es válido o no es válido ese testamento. Los familiares que pueden heredar, también conocidos como herederos legítimos o herederos legales, estos herederos están determinados por la ley y suelen ser familiares cercanos, como hijos, cónyuges o padres. Primero está la cónyuga, están los hijos, están los nietos y están los hermanos y están los nietos. Primero son la cónyuga, en la ausencia de la cónyuga, entonces, pues los hijos, en la ausencia de los hijos están los nietos, que es el primer grado de consaguinidad y afinidad. Un primo, un tío o un abuelo puede solicitar siempre y cuando existe ausencia de las primeras personas que mencioné. Mientras hay hijos, ningún tío puede solicitar declaración de heredero, porque el hijo tiene preferencia según el derecho de grado de consaguinidad. Para Noticias 12, Nora González.